El Pitorro El Pitorro Es el eje del reino animal El Pitorro El Pitorro Siempre anda hasta su maturra Tenemos un gran peligro que la calle se ha fijado no es la curva la florista ni el buey de contaminado ya ha perdido el resuelto y ha visto mi tentadero para aflamar mi pueblo me defendimos pero muy inteligente se hizo sacar el carnet desde el que soy desde el que soy después me dijo la gente no hay que ser inteligente hay que saberse colar yo con este presupuesto hago siempre lo que quiero y me choteo y me choteo de abril con la sucia y con dolor con la sucia y con dolor se colore y con dolor y con dolor y con dolor tendrís que parar la contribución municipal que se siguen con dolor y con dolor y con dolor y con dolor tendrís que y con dolor un montón de televisores que al coche tirarán, porque siempre en la TV se atrasan lo que hay su carnaval, y por mes semanas recopió nuestra alegría, los pedaleos se toman, muchos litros de energía, y por mes semanas recopió nuestra alegría, los pedaleos se toman, muchos litros de energía. Tenemos una cocina, de loquillas da un montón, pues allí se hace un buchero de olor muy fuerte y hay de sabor, para hacerlo siempre tiene, alubias y cariño, y que chorizos y buen cocineros, con afición, esta cocina nos tiene a todos quemados, y por su culpa de la ausencia para el mar, que compran trece de cocineros, y se la mete entre las piernas de las mar, de los caprichos y un dedo, y se toman con la nación, pues el que compran, las tías se había quedado sin su sillón, los coquineros tomaron, cada cual su posición, pues a uno les hinchaba, y a otros venían, el pantalón. La plaza San Antonio, sábados y domingos, y si paga la entrada, hay pases de morreros, a uno en el pie y los demás en cuero, hay esos chiles, cueros negros, ya luego entre semana y cerca de tu cielo, tú ves a muchos hombres tocándose los pelos, va a trabajar nunca desde el cero, pues su trabajo es el cuchero. Su oficio es el lugar, apartar sin poder, los chiquitos tomar, que les importa que el de ellos digan, que les importa que el de ellos abren, si son así, que les vas a hacer, no les cambiarás. ¿Qué les importa que el de ellos digan, que les importa que el de ellos abren, si son así, que les vas a hacer, no les cambiarás.